Con el doctor Francisco Monti, diputado nacional por Juntos por el Cambio, volvemos a hablar del tema del litio, ¿no? Volvemos, estamos acá. Volvemos porque, bueno, semanas pasadas cuando le consultamos respecto de este proyecto, bueno, usted se ha expresado, no solo usted, digamos, el exrector, el senador Fama, el diputado Andrada, bueno, legisladores del oficialismo y de la oposición, están de acuerdo en la no nacionalización del litio, ¿no? Así es, en ese sentido, ratificar la postura y, bueno, como lo hemos dicho siempre, y de mi parte creo que el comportamiento ha sido siempre de coherencia en las distintas posiciones. Los recursos naturales son de las provincias, ¿no? Y el dominio originario no se discute, y lo que pretende el kirchnerismo es meter burocracia dentro de la administración de recursos naturales, y también meter, dar el manotazo, porque este es un modelo populista, y el populismo siempre busca el pretexto para hacer caja, para seguir gastando plata y para seguir alimentando la red de clientelismo, y siempre han buscado un argumento para hacer exactamente lo mismo, lo han hecho en su momento con el campo, con las retenciones, lo han hecho saqueando el sistema previsional, cuando se produjo la nacionalización compulsiva de todos los recursos de ahorro que se habían producido las AFJP, o sea, siempre es ir por una nueva caja, y ahora se les ocurre que la futura caja puede ser el litio. Ahora, ¿estaría bueno que el kirchnerismo local de Catamarca lo planteen en Buenos Aires al tema, no hay que le digan en la cara a Cristina, porque es muy fácil venir y plantearlo a nivel legislatura provincial, pero sería bueno que los legisladores nacionales se sienten en la mesa del kirchnerismo nacional y lo debatan ahí, o sería bueno en todo caso que los legisladores nacionales por Catamarca firmemos un proyecto conjunto de enérgico repudio a este avance que se está pretendiendo hacer, para que nos quedemos tranquilos hacia el futuro, de que no vamos a tener novedades, y que acá no hay ningún tipo de doble discurso. Pero déjame decirte algo más, avasallamientos sobre los recursos naturales ha habido, y se han producido porque durante mucho tiempo, con mucha serenidad y mucha complicidad, el kirchnerismo local aceptó que se cobren altísimas retenciones a las exportaciones de la minería, y eso produjo un enorme daño económico a la provincia de Catamarca. Lo voy a explicar muy brevemente. Cuando eso ocurrió, Catamarca, en el proyecto de minera lumbrera, lo integraba por ser parte de IMAR, es decir, con toda la retención a las exportaciones que percibía la nación, fundamentalmente Néstor Kirchner y la primera presidencia de Cristina, lo que hacía eso era disminuir las utilidades de una empresa de la cual forma parte Catamarca y disminuir las ganancias que obtenía la provincia por el desarrollo de ese proyecto. Es decir, el avasallamiento no se puede producir solamente por la nacionalización, no es una cuestión solamente de títulos, sino también de cuál es el modelo de percepción de recursos, y al respecto yo me he pronunciado en favor de rediscutir el modelo del líquido y en todo caso avanzar sobre un esquema de regalías móviles, en donde el precio del litio crezca, aumenten lo que percibe eventualmente la provincia. Seguí informándote con Mañana es Hoy, de lunes a viernes por Radio Ancasti 98.5.